Hoy día escuchaba que en Recoleta hace 5 días que están sin luz y Río Tercero nunca pasó eso. Creo que puede haber pasó por una tormenta y nada más, pero estoy orgulloso de mi cooperativa y creo que es hora de que la sepamos reconocer todos los vecinos de Río Tercero que es una cooperativa de alto nivel y la calidad de personal que tiene y la calidad de servicio que brinda. ¿Hace muchos años que estás como delegada? Sí, más o menos unos 15 años, 18 años. Viviana, viniendo a este encuentro para interiorizarse sobre todo el balance, ¿cómo es para vos esta instancia? Mira, yo ya vine el año pasado, es lindo. Yo vengo, me fijo, compruebo las cosas como son. Después si hay alguna duda en el barrio, yo les explico, les digo. Para que se sepan, para que yo soy una más del barrio y bueno, la cooperativa me da una posibilidad de venir y apoyarlos. ¿De qué barrio venís, Viviana? De barrio Castañino. Esteban, de barrio Cerino, también como delegado titular. Barrio Cerino, sí, delegado titular. ¿Qué significa para vos asistir a este encuentro? Para mí es una buena experiencia en primer lugar y en segundo lugar la transparencia de poder comunicarle al vecino de los manejos que la cooperativa opera en cuanto a los dineros, los balances, los ajustes y todo lo que tenga que ver con finanzas. Y nosotros podemos ir al barrio y al vecino poder transmitirle todo lo que nosotros pudimos comprobar y evaluar a través de esta reunión. ¿Y el servicio de la televisión lo has podido ver, lo has podido tener? Sí, sí, sí. Muy, muy, muy lindo todo. Todavía no lo tengo en mi casa, pero sé que funciona muy bien por vecinos, por algunos vecinos de la ciudad que lo tienen. No, nosotros todavía no lo tenemos. Hay vecinos que sí, pero todavía están haciendo las redes en el barrio. Pero por los comentarios es muy bueno. Nosotros tampoco lo tenemos, pero lo estamos esperando con ansias, porque el que lo tiene es un servicio de excelencia y que era necesario para esta ciudad.